¿Cómo va con las matemáticas? Bien, ¿no? Perfecto, ¿no? ¿Para qué Monzalos ha de calcular hasta ahora? Para hacer tablas, para ordenar los números, las fesas, los nombres, para filtrar... El que no vino, se lo ha perdido, está ahí todo en YouTube. Que lo haga. Yo no digo nada. Yo cuando te voy a poner la nota, te digo, no la he hecho. No la he hecho. Pues, yo me pondría. La hoja de cálculo, si se llama hoja de cálculo, es porque es una hoja y sirve para... Calcular. Y hasta ahora no hemos calculado nada. Bueno, si un día hicimos una pequeña calculadora, ¿eh? Bueno, pues este tema es todo de calcular. Este tema es todo de calcular. Vamos a empezar haciendo cálculos fáciles, para ayudar a Gregorio. Y luego al final vamos a hacer cálculo... Bueno. Yo voy a intentar que os ayude con matemáticas. Ustedes decís que sabéis sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿no? Sabéis, ¿no? ¿Y no? Que os lo tengo metido. Estoy grabando. Jesús, estoy grabando. ¿Vale? ¿Tiene algo que ver con esto, con la hoja de cálculo? Entonces. Ah, bueno, pues hace todas las operaciones que quiera. ¿Cómo vas a hacer una operación? Bueno, la hoja de cálculo está organizada en file y columna. Con 3 me sirve. Y os acordáis que cada columna tiene una letra encima. A, B, C, D. Y número a la izquierda. Tenéis 65.536 filas. Para meter datos. O sea que... Bueno, pues cada celda... Esto es como los barquitos. Cada celda tiene una referencia. ¿Esta qué celda es? La 1. ¿Esta qué celda es? La B1. Esto es chula. Chorrada, pero hay que decirlo. Porque si no lo sabe... Entonces. A2, B2... Esto se llama... Si algún día alguien llega a estudiar muchas matemáticas, verá que es una matriz. Ahí está. Entonces... Tú en Excel tienes dos opciones. Que es lo que dice David. Tienes dos opciones. Para escribir una fórmula. Todas las fórmulas en Excel empiezan con un igual. Y ahora tú puedes poner, por ejemplo, en esta celda. Pone igual. 4 más 3. Y le da intro. Y entonces la celda, ¿qué pone? Pues el S. Que es muy listo. Dice 4 más 3. 7. Agarra la burribeta y te pone un 7. Pero eso es un rollo porque cada vez que quieras hacer una suma tiene que escribir la fórmula entera. No. Nosotros vamos a hacer esto. Vamos a escribir aquí un 4. Vamos a escribir aquí un 3. Y en esta celda, en la C1, vamos a escribir. En vez del 4, vamos a escribir la celda donde está el 4. Pero ¿en qué celda está? En la A1. En la A1. Yo pongo A1. Más B1. Más B1. Le di a intro. ¿Y qué me hace? Lo mismo. El B. En la A1 que hay un 4, ¿no? En la B1 un 3. Más un 7. Pero. Sí, sí. Si yo cambio el número de aquí y pongo un 5. El solo, es decir, que yo le diga A, actualiza la fórmula. Y me va a hacer que me ha cambiado un 5. Pues yo te pongo aquí un 8. ¿Vale? Sumar. Y se puede hacer con restar. Restar. Multiplicar. Funciona. A ver si me da tiempo y me voy a añadir alguna. Ahora, imagina lo que tengo. ¿Yo qué hacer? Que tu banca Gregorio. Y te compra. Dos bocadillos. Una cosa que vale 2 euros. Otra cosa que vale 3 euros. Otra cosa que vale 4 euros. Otra cosa que vale 1 euro. ¿Qué fórmula tengo que poner para sumar eso? Ninguna. Ninguna, ninguna. Ninguna. Te pone aquí. En A5. Te pone aquí. Y le da un botón de la barra aquí arriba que pone. Autosuma. Y el que esto es listo. Estás así. Estás así. Y te pone aquí. Ojo, cuidado lo que te pone. Tú le das y te pone aquí. Suma. Paréntesis. A1. A4. A1. 2.4. ¿Qué quiere decir eso? Que también tiene paréntesis. El 2 y el 1. Quiere decir que te va a sumar todos los números que hay. Desde la celda A1 hasta la celda A4. El solo. Pero es que esto no tiene ni que escribir. Tú le das al botón de autosuma y te sale esto ya. Tú le das intro y te lo suma. Y te dice 2 más 3, 5 más 4, 9 más 1, 10. Imaginaos que yo tuviera que escribir. Si tengo que sumar 200 filas. A1 más A2 más A3 más A200. Eso es imposible. El batir a 3 años ahí. Entonces tú le das al botón de autosuma y te suma todo lo que... Todo lo que él vea que son números te lo suma. Hay que tener cuidado porque a veces te selecciona cosas que tú no quieres. Pero bueno. Lo voy a hacer en un momento. Y lo hace. Esto no tardamos nada. Chupado.